El ser humano está en constante evolución. De una manera u otra, aunque a veces, sin notarlo, experimentamos cambios, ya sea para bien o para mal. Todos alguna vez en nuestras vidas nos equivocamos, claro que sí, incluso mucho más. Nos equivocamos en nuestra vida cotidiana, en las cosas que hacemos y, por supuesto, en las cosas que nos motiva, nos divierte y que nos gusta. La clave de fallar no es en sí del todo mala. Equivocarse nos hace reflexionar de lo que hicimos mal, buscar soluciones, volver a intentarlo y hacerlo mejor. Todo ese conjunto de acciones es denominada como práctica, el cual necesariamente debe estar acompañada de paciencia, perseverancia y motivación. Si aún te sigues equivocando de lo mismo, peor aún teniendo ya las bases para la práctica y mejorar, créeme que en el siglo XXI a estas alturas del partido te haces por propia voluntad una persona ignorante, necia y estúpida. No tenemos esta inteligencia porque sí. Usemosla bien y pensemos para el bien. Al pasar de los segundos, sin notarlo, nosotros cambiamos, maduramos de a poco. Solo ponte a reflexionar. Hace cuatro años de seguro eras alguien inexperto. Hoy en día, obviamente, tú has pasado por muchas cosas. Y dan ganas de volver al tiempo a encontrarte y decirle a ese men, oye, qué inmaduro que eres. E incluso lanzarle su respectivo puñete o bofetada para que entienda de lo que hizo, está mal. Y no solo hace cuatro años, puede ser en el tiempo pretérito que tú quieras. Dan muchas, pero muchas ganas de borrar todo lo malo en el pasado que en el cual hoy día nos arrepentimos. Pero bueno, mi querido Arcanillo, ¿qué nos quieres decir con todo esto? De que sean responsables de lo que hagan hoy en día, demos el humilde valor a las cosas. Aprendamos a escuchar y sobre todo a escucharnos y hallar el verdadero significado de las cosas que hacemos. Pues vale, en primera instancia no sé si yo sea para hablar acerca de esto, pero yo soy el claro ejemplo de cómo se debe pensar en la plataforma audiovisual de entretenimiento llamado YouTube. Cabe recalcar que las cosas hoy en día en YouTube son en el mundo hispanohablante, ¿no? ¿Cierto? Acerca de videojuegos, acerca de los blogs, bueno, más que todo los blogs, entre comillas, ¿no? O sea, antes el significado de blog era yo ahorita hablarles acerca de un tema chistoso, poner uno que otro defectos, etcétera, todo bien, todo bien de la vida. Pero ahora el significado de blogs, pues, con la B minúscula, o una de dos, o te vas a viajar a ni sé cuantito a mostrar todas las cosas que has comprado con el dinerillo del partner y las visitillas preciosas, o hablar acerca de una que otra cosa, pero, o sea, el significado de blogs ya es dependiendo de cada YouTuber, ¿vale? Y pues, la verdad, las cosas como son hoy es como que solo suben de lo mismo y lo mismo, la copia de este y la copia de aquel otro. La gente como que más o menos ha perdido la perspectiva de cómo uno inicia este mundo de YouTube. Obviamente, hay muchísima gente que esto lo hace como profesión y para sustentar el pan de cada día, ¿vale? No digo que eso esté mal, por supuesto que no, todo tiene el derecho, todos tienen el derecho de hacer esto, ¿vale? Muy bien, perfectísimo de la vida, pero hay que recordar desde dónde iniciamos. Iniciamos esto para divertirnos, divertirnos, posiblemente que esto nos motive para dar al mundo a conocer lo que nosotros hacemos bien o nuestro contenido, ¿ya? Está perfecto, ¿vale? De que se gane su dinero, aprovechar esta plataforma para darse de lucro, ¿vale? Ya, no hay ningún problema, pero pilas, por así decirlo, ¿no? De que nosotros empezamos esto por motivación, no creo que empecemos esto solamente con el único objetivo de ganar dinero. Yo, créeme, ahorita en el país, en mi país, pues es muy difícil ganar dinero haciendo videos en YouTube, ¿vale? Sí hay unas que otras maneras que se necesitan unas empresas muy aparte, haciendo contratos y etcétera. Es complicado, es harta burocracia, pero aquí la mayoría de los youtubers de mi país, pues, lo hacen para más o menos divertirse, para mostrar al mundo de qué es lo que estoy haciendo, no lo hacen por fama, bueno, sí unos que otros youtubers obtuvieron fama publicando su contenido, creo que lo hacen por divertir a los demás. El objetivo es este, hacer una propia comunidad y decirles al mundo de que yo soy esto y yo puedo hacer esto bien y voy a publicar al mundo acerca de lo que yo hago bien y así, pues, todo bien para todos, excelente, pero las cosas como van en hoy en día no es que estén bien, en mi parecer. ¿Dinero o diversión? ¿Vas a estar aquí solamente para ganarte la pastita o de visitillas perfectas o solamente lo haces para entretener? Recuerda que el éxito de YouTube aquí es totalmente variable, ¿vale? Puede que a uno les afecte más o que les afecte menos. Aquí el significado de cómo ser exitoso en YouTube es... ¿Cómo los digo? Es totalmente inexplicable, es muy variable dependiendo de cómo... ¡Pum! O sea, tú mismo tienes que ver cómo tienes que sacarte adelante contigo mismo, ¿vale? Así que tú decides, esto lo haces por dinero, lo haces solamente por visitas, sacas contenido porque ya pues tengo yo un público excelente, ya, o sea, voy a sacar esto porque quiero mantener mi público o lo haces esto porque te divierte, porque en serio quieres publicar al mundo lo que en serio eres bueno, entre comillas, ¿no? Hay gente que hace cosas que en serio son un puto carajo de mierda y aún así siguen publicando, vomitando contenido y aún así siguen ganando visitas, bueno, allá. Todos, absolutamente todos hemos pasado por cosas, ¿vale? Al inicio nosotros somos unos seres humanos inexpertos, todos, todos, obvio, todos, ¿no? Pero al pasar del tiempo con la práctica, como dije yo en el inicio del video, en la narración, vamos a ganar experiencia, vamos a ganar muchas cosas positivas y vamos a mejorar en las cosas que hacemos, ¿vale? Y pues por eso, mi pasado inexperto, pues yo también he sido de esas personas de que carajo este men, o sea, ¡qué ridiculez! Como digo, al inicio de mis videos subía videos yo bailando el shuffle, como en ese tiempo el MFIO era un grupo reconocido con su tema el party rock, pues me influencié, por así decirlo, en esa moda y comencé a bailar el shuffle, bueno, ahorita ya pasaron más de cinco años de ese video más también y pues yo ya no sé bailar esas vainas. Así que yo grabé y publiqué, no publiqué, les mostré a mi colegio de que, ¡ah! Yo soy el pro y bailando y mostrando mis pasos y enseñándoles el shuffle, soy el experto. Pero pésimo error y eso, pues, me hicieron en ese tiempo. Aún no existía la palabra bullying en ese tiempo, pues, pero me hacían bullying por eso. Estoy arrepentido de esos videos y pues la verdad, ¡eh! ¡qué asco! Yo, pues, en esos tiempos, como yo me influencié por la edición de video, me encanta a mí la edición de video, ¿vale? Y pues, encontré este precioso programa en Sony Vegas. Yo no sabía ni carajo qué significaba el HD, la resolución 16.9, ni cómo exportar, ni cómo subir a YouTube, el formato rectangular, el panorámico, no sabía nada, o sea, nada. Y solo cogía un móvil, yo grababa con este móvil, literalmente, este es un BlackBerry, ¿vale? El 9670 Style, populares los BlackBerrys hace cinco o seis años, ¿vale? Pues ahorita ya estos ya ni te cuestan a 50 dólares, que en su tiempo esto costaban como 700, 800 dólares, eran unos celulares empresariales. Pero bueno, yo con esto grababa y en esos tiempos 5 megapíxeles era cremita y grabar a 640 por 480 de video también era medio respetable, así que yo cogía y grababa. Desde aquí mis primeros videos, los iZBlogs 2013. Creo que tengo cuatro o tres videos porque algunos borré porque me moría de la vergüenza, del asco que tenía de mí mismo antes, pero bueno, ya. Con este grababa y pues ya ahorita lo uso para otras cosas productivas. Pues también el asunto de los nombres de YouTube, ¿vale? Pues puede que uno se llame Juanito 96 y etcétera, unos se copian de otros youtubers, influencers. Pues yo tengo un pasado medio raro, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de mi pasado. CDMD036 era con el nombre que yo usaba a mi canal. Pues el URL del canal se llama CDMD036TV porque era un nombre medio genérico que se me vino a la cabeza por un juego que se llamaba Desen3. Ya lo expliqué en otro video hace dos o tres años y pues qué asco de video tan bien que hice. Pues ahí puse CDMD036TV y ahí comencé a subir videos y este es mi canal, como se conoce ahora como Arcano 036, con este URL, ¿vale? Y después de eso cambia a iZed. Ay, este men, en serio, qué mentesilla preciosa tiene. Bueno, el iZed, pues el del CDMD036 solo puse el C y antes puse el I y el I significa... es como iPhone, como iOS. Me influencié por el tema Apple y pues puse iZed. Ya, pues excelente, perfecto. Y después pasaron dos años y me puse Alcano 036 porque yo estuve en la clase de química, química orgánica y el nombre de los... y el grupo de los de Alcano, de Alcano o algo así. Hice un juego de palabras y dije, uff, queda perfecto, queda hermoso, así que combinemos ese nombre. Y por ese nombre me hicieron bullying cuando estaba en el colegio. Pero ya me vale, ya son tres, cuatro años de este nombre. Y pues ya ahí quedó, ya ahí muere. Y no es que esté de acuerdo con mi nombre, ¿vale? A veces me coge, eh, qué lindo nombre, en serio. Eres único, eres original, pero hay veces de que, a la verga este nombre, está feo. Y el 036, pues el CDMD036 que usaba antes y ya, ahí está el... y este también es otro número Rambo, ¿no? Puff. En serio, cualquiera puede llegar a lo que uno quiere, esforzándose, sacando su límite, sacando su... su motivación, puede llegar a lo que quiere. Dime, esto de aquí, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Ese es uno de mis videos que más aceptación tuvo, o sea, más visitas tuvo. Y pues con esto, yo ahorita que hago, ya abandoné ese tema, ya ahorita, eh, lesbos, eh. Pero bueno, yo en serio con 52 mil visitas en mi video y con este canal que es medio fantasma, por así decirlo, porque antes no subía videos, porque... por varios temas, ¿no? Créeme, con esto, es un claro ejemplo, ¿vale? De que yo o cualquiera puede obtener las visitas que uno quiere. La popularidad, en serio, usted se lo puede obtener cualquiera. Lo puedes obtener sin ningún problema, sacando obviamente un video novedoso. Ve, por eso te digo, el éxito de YouTube es totalmente variable. Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal. Si es que ya ha llegado un, en un video, un, un nivel de visitas favorable como el mío, bueno, ese video tomó dos años en que llegue a ese tipo de, de audiencia, por así decirlo. Y pues ya depende totalmente de ti. Si ya tienes una comunidad, si ya tienes seguidores, ahora sí te pido de la manera más convenida que los cuides, ¿vale? Porque sé muy bien, sé más que bien que esto es, eh, es mi canal y en serio me lo, me lo hago así cuando quiero. Es como el YouTube, el canal de YouTube tuyo, ¿vale? Es como que si tuvieras a una mujer preciosa, que en serio está a tus pies y en serio obedece a todo lo que tú quieras. Está enamoradísima de ti. Una modelo con esas curvas preciosas y que le agarra así las tetas y dice, uh, puedo agarrarte las tetas cuando a mí se me dé la gana. Pues así es más o menos, ¿no? Cualquier YouTuber puede pensar de esta manera, yo también pienso de esta manera, ¿no? A veces, a veces. Bueno, ahorita que estoy sacando videos para, para mi canal, porque ahorita más o menos tengo tiempo y pues me motivé, cogí motivación y dije grabemos esto porque a mí me gusta, me agrada y me divierte, me entretiende y quiero que esto salga al mundo para decirlos que esto es el pensamiento correcto. Pues sencillo, ¿vale? Para tener el canal saludable, si es que tiene 60 visualizaciones, 50, 10, 5, no importa, no te desesperes, ¿vale? No seas como un niño de 13 años que sube sus primeros videos de Minecraft y después a los 5 videos abandona su canal porque no tiene aceptación de visitas y yo qué sé. O sea, este, este mundo de YouTube es complicado, como digo, ¿no? Primero no te desmotives, ¿vale? Y busca las maneras, busca las maneras para que tu contenido sea publicado al mundo, pero no me refiero con que hagas spam a otros canales grandes porque eso es una falta de respeto para ellos y pues una falta de respeto para ti indirectamente, ¿vale? No lo hagas, en mi recomendación no lo hagas, yo no lo he hecho, creo, creo que no lo he hecho. Solamente publiqué mi video de Club Penguin Loquendo que tiene más de 3.000 visitas, solo publiqué y puse esto, esto, el otro, puse los tags y ahí verás si la gente busca y si no, no. Si ya, o sea, yo subía mis videos para yo editarme y para yo mismo verme y entretenerme, nada más, nada más. Me valía si el mundo veía mi video o si no, no, o sea, ya. Y pues resultó ser uno de mis videos un poco chistosos y pues de esos sí me gustan, de esos sí me gustan. Yo también ya me salí del tema de Club Penguin porque ya viejo, pecho peludo, 20 años ya, yo tengo 20 años, pero ya dejé, ya me aburrió ahorita estoy en el asunto del osu que me encanta y de los cubillos de Rubik y pues a eso me dedico hoy día. Pues por eso, el tema, el tema que estamos tratando es de que si no tienes visitas, si no tienes suscriptores, haz lo posible para que te los ganes y que te lo merezcas bien. Por ejemplo, si es que tú, yo qué sé, si quieres hablar de blogs o qué sé yo, una recomendación mía, ¿no? Que tengas un papel, ¿no? Y aquí pongas tu libreto, ¿vale? Pero pon cosas puntuales, no te hagas aquí el actor de cine de 5 Oscars que ya tiene ahí publicado. Oh, en serio, 5 Oscars me gané. No, esto no es cine, esto no es teatro, ¿vale? Tienes que poner en tu libreto ideas claves. Porque yo, créeme, ahorita de lo que yo estoy hablando es improvisado absolutamente todo. Porque si yo pongo aquí es que yo tengo que hablar esto y después de esto hablar te vas a demorar 10 horas en recitar, en volver a repasar y en esto y pues qué asco, ¿no? Uno viene a YouTube a improvisar, pero si quieres improvisar, improvisa bien. También el asunto, los asuntos de clickbait y spam, ¿vale? El clickbait es feísimo, ¿vale? Porque, o sea, puede decirse que es una buena estrategia para ganar visitas en YouTube, ¿vale? Es perfecto, muy bien. Pero si quieres engañar o quieres publicar tu contenido, pues hazlo bien. Y peor aún si tienes ya una audiencia así de enorme, ¿vale? Yo qué sé, sus cinco mil o quinientos mil, perdón, quinientos mil suscriptores. Más también, no es necesario que pinche hagas clickbait y al carajo, no sea, ¿para qué? Si ya tienes una audiencia asegurada, ¿para qué hacer puto clickbait? Yo ahorita con mis suscriptores puedo hacer clickbait y así puedo ganar visitas, pero no, me apetece porque a mí no me gusta. Es feo, es desagradable hacer clickbait. Y también hacer spam de que visitan mi canal, subo Minecraft y hago vlogs y pueden ver mi cara. O sea, no, no. Si quieres hacer videos, sé paciente. No te desesperes por el asunto de las visitas que ya mismo vendrán. Por eso mismo, el chiste de esto es que te esfuerces, ¿vale? Esfuérzate mucho. Pues mi recomendación final acerca de esto, pues es la calidad o la cantidad. Yo ahorita estoy subiendo videos en 1080, ¿vale? Con el nuevo celular que me compré, pero mira las visualizaciones que tengo. No es que esté mal tener este tipo de visualizaciones pocas porque, o sea, me he descuidado más o menos en mi canal y debo aceptarlo ya. Tengo que aceptar de mis errores. No puedo negar de lo que yo ya soy, o sea, tengo que ver mis errores y decir estoy mal. Por ejemplo, hay otros canales... ¿Canales? Perdón. Hay otros youtubers que tienen peor resolución que la mía, pero se sacan unos videos. La cuestión es de la calidad de imagen, es de la calidad estética, la calidad de video que tú le hagas en el sentido de que pongas cosas buenas, de que hagas un contenido innovador para que la gente se divierta, se entretenga, ¿vale? Y ese es el secreto. Puedes subir un video con un Nokia, de esos primeros Nokia y grabas algo con tu zapatilla. Grabas ese video y puedes llegar a tu millón de visitas sin ningún problema. Así que no es cuestión tampoco de la cámara. Bueno, así influye un poco. Pero vamos a ver, tenemos que grabar cosas buenas para que la gente venga y se entretenga. Para concluir es que no suban videos de esto por dinero, por solamente ganar visitas. Súbalo para que ustedes se diviertan y ustedes se entretengan. Estos videos de los que ustedes se editan y se suben son videos suyos, son videos parte de ustedes. Disfrútenlos. No lo hagan por obligación. Es como el asunto del OSU. Si es que en el OSU no existiera el asunto del PP, que es un puntaje para subir de rango, créeme, el ser humano es totalmente competitivo. Si ese sistema sacan del OSU, créeme, yo a mí me dolería porque en serio, y ahora el chiste del juego cuál es. Pero bueno, yo entro al juego porque en serio a veces me saca el estrés, porque me divierta y está mi música preferida. Algo así es el YouTube, ¿vale? ¿Qué pasaría si en YouTube quitan la monetización o los suscriptores? Pues ahí sí ya el 50% de YouTubers cierran su canal y al carajo todo. O sea, hay que hacer todo esto, todo esto para motivarnos, divertirnos y sobre todo entretenernos, que es el objetivo final, ya estoy diciéndolo mil veces. El ser humano se puede comprometer a absolutamente todo, ¿vale? Y puede lograr lo que sea. Así sea lo más imposible, puede lograr lo que sea, ¿vale? Es cuestión de coger motivación, muchísima práctica y muchísima paciencia y podrá lograr todo lo que se propone, ¿vale? Todo lo que se propone. Pues sencillo, ¿vale? Cualquier cosa podrá hacerlo y se podrá hacer lo imposible, ¿vale? Y creen que ya puedo armar el cubo a ciegas, pues la verdad no. Solo me memoricé dos algoritmos y el cubo ya estaba prefabricado, por así decirlo. Con esto les quiero dar un mensaje final. Si no eres sincero contigo mismo, no podrás ser sincero con los demás. Lo mismo con el asunto del amor y quererse sobre todo. Quierete y así podrás creer a los demás. En serio, comparte este video a los que en serio necesiten ayuda, por así decirlo, de que están con esa mentalidad materialista o que ya hayan perdido el significado de todo esto. En serio, muchísimas gracias a los que hayan visto este video. En serio, les agradezco. A ver si sean 20, 10 visualizaciones, no me importa. No me importa. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Me da la gana porque me entretiene. Y listo, eso es todo. Nos veremos en otro video más. Se me cuidan y se joden. Chao.